Tuve una reunión con él. Dijo que estaba dispuesto a ayudarnos, pero... Esas son buenas noticias. No he terminado aún, Mehmet. Puso una condición. ¿Cuál sería? Quiere comprar acciones. Ni Lufer, lo siento. Me olvidé de ti. No te preocupes. ¿Cómo está la señora Safiya? Bien, se pondrá mejor. Felicitaciones. Bienvenida. Mira, esta es la primera reunión a la que asistes. ¿Y qué haré? Tomé asiento y tomé nota, asistente. Onur, nuestras acciones no están a la venta. Esto es nuestro y seguirá igual. Entonces, ¿qué hacemos? Ningún banco responde. No quieren arriesgarse a trabajar con nuestro nombre. ¿Y qué tal si lo ocultamos? ¿Cómo así? Si fundamos otra empresa con otro nombre, podremos conseguir préstamos. Y por supuesto, cerrar ventas. Es una buena idea. No, vamos a la occultStation. No lo sé.